Los luchadores con más main events en Wrestlemania Si el main event de Wrestlemania es un sueño para muchos luchadores y luchadoras O en general para casi cualquier persona De por si pisar el ring es una aventura Pisar el ring en la última lucha del mayor evento para los fanáticos del wrestling Ha de ser una maravilla, no importando el resultado Y solo unos han tenido la oportunidad de hacerlo Para ser específicos, un total de 51 luchadores Y dos que no son luchadores, lo han logrado Hay luchadores que regresan para tener su main event Como si en Punk, aunque todavía no lo ha logrado Sorprendentemente cuando hasta un jugador de la NFL lo logró O por ejemplo Mr. T Si nos ponemos un poco quisquillosos con la segunda edición de Wrestlemania Que estuvo en tres lugares al mismo tiempo Tendría dos main events Porque fue la última lucha de lo que acontecía en Nueva York Aunque la mayoría reconoce al King Kong Bundy Frente a Hulk Hogan como el evento principal A partir de la edición de Wrestlemania 36 en la pandemia La oportunidad de ser main event se duplicó Porque ahora cada año habían dos main events En Noche 1 y Noche 2 Y hasta tuvimos un regreso a los cuadriláteros De una leyenda después de muchos años Todo esto gracias a uno de estos main events Vamos a ver quiénes son los luchadores Que más main events tienen en Wrestlemania Antes que nada quiero aclarar que para andar contando Cada main event Chistosamente con Wrestlemania 9 En la página oficial de la WWE De hecho a lo mejor está saliendo en pantalla Muestra solo como evento estelar a Bret Hart contra Yokozuna Pero igual la WWE ha considerado el Hulk Hogan contra Yokozuna Que pasó luego luego después Para no hacer tanto choro y hacer el conteo medio mal Vamos a contar los dos Al igual cuentan con doble main event en Wrestlemania 8 En la página sale la lucha de Randy Savage contra Ric Flair Como un main event Y la de Psycho Sid contra Hulk Hogan Que fue la última de la noche Como main event también Así que para el conteo Ambos van a hacerlo Vamos a ir del luchador que tiene 4 main events Para no ir por los 51 Al luchador que tiene más main events en Wrestlemania Que pues ya no es secreto Ahora sí, vámonos recio El luchador con solo 4 main events Es el legendario Stone Cold Steve Austin Su primer main event fue en Wrestlemania 14 Frente a Shawn Michaels Ganando el campeonato de la WWF Y su último en Wrestlemania 38 Frente a Kevin Owens en la noche 1 Stone Cold ganó los 4 eventos estelares En los que estuvo involucrado Los dos restantes es en Wrestlemania 15 Y en Wrestlemania 17 Frente a The Rock Luego hay 4 luchadores Con 5 main events en Wrestlemania Todas leyendas Siendo Brock Lesnar Uno de ellos Estando en su primer main event de Wrestlemania Frente a Kurt Angle En Wrestlemania 19 Y el último en su derrota Frente a Roman Reigns En Wrestlemania 38 Brock solo ha ganado 2 de sus main events En el 19 que ya nombramos Y en el 34 Frente a Roman Reigns El siguiente con 5 main events Es John Cena En su primer main event Siendo en Wrestlemania 22 Derrotando a Triple H Y el último en Wrestlemania 29 Derrotando a The Rock Aparte de estas 2 victorias Derrotó a otro Con 5 main events en Wrestlemania 23 Siendo Shawn Michaels Pero perdió los main events De Wrestlemania 27 y 28 El primero contra The Miz Y el segundo contra The Rock Ya mencionamos que Shawn Michaels Tiene 5 main events en Wrestlemania Así que ahora vamos con él Derrotando en su primer main event A Bret Hart Esto por el campeonato de la WWF En Wrestlemania 12 Y poniendo fin a su carrera En Wrestlemania 26 Frente a la Undertaker No vamos a contar la siguiente lucha Que pasó en su carrera Esa nunca existió Perdió en Wrestlemania 14 Frente a Stone Cold En Wrestlemania 20 Frente a Triple H Y alguien que le gustaba Hacer cuello al fallo Y en Wrestlemania 23 Frente a John Cena El último con 5 main events Es The Undertaker The Undertaker tuvo su primer main event En Wrestlemania 13 Frente a Psycho Ziff Derrotándolo por el campeonato De la WWF El último siendo en Wrestlemania 36 En la primera noche Frente a AJ Styles Finalizando su carrera en el ring Ganó casi todos sus main events Frente a Edge También en Wrestlemania 24 En Wrestlemania 26 Frente a Shawn Michaels Perdiendo solo El main event de Wrestlemania 33 Frente a Roman Reigns Ahora el luchador con 6 main events Es The Rock Siendo su primer main event En Wrestlemania 15 Perdiendo frente a Stone Cold De Steve Austin Y a la última al momento En Wrestlemania 40 Derrotando junto a Roman Reigns A Cody Rhodes Y Seth Rollins Perdió igualmente la edición de Wrestlemania 2000 Wrestlemania 17 Y Wrestlemania 29 Pero ganó la edición de Wrestlemania 28 Frente a John Cena Después sigue Triple H Con 7 main events El primero en una fatal de 4 esquinas De Wrestlemania 2000 Frente a The Rock Mick Foley Y el Big Show Ganando esa lucha Y la última en Wrestlemania 32 Perdiendo frente a Roman Reigns También perdió en Wrestlemania 20 En Wrestlemania 21 Frente a Batista En el 22 Frente a John Cena Ganando los main events De Wrestlemania 25 Frente a Randy Orton Y de Wrestlemania 18 Frente a Chris Jericho Ahora en segundo lugar De este conteo de luchadores Con más main events En Wrestlemania Con 8 main events Es Hulk Hogan Apareciendo en su primer main event De Wrestlemania Obviamente en el primer Wrestlemania Haciendo equipo con Mr. T Frente a Roddy Piper Y Paul Ondorff Su último Fue en Wrestlemania 9 Derrotando a Yokozuna En segundos Ganó en Wrestlemania 2 3 5 7 Y 8 Sus respectivos main events Perdiendo solo uno De estos main events En Wrestlemania 6 Frente a The Ultimate Warrior Antes de pasar con el luchador Con más main events En Wrestlemania Y parece ser que se pueden agregar Más a futuro Vamos a pasar unos datos Randoms De los main events Así bien fast Bien rápido Bien truco truco 2 2 son los famosos Que a pesar de no ser luchadores Estuvieron en el main event De Wrestlemania Siendo Mr. T En el primer Wrestlemania Y Lawrence Taylor En Wrestlemania 11 3 son los combates Que han sido main event De Wrestlemania En 2 años seguidos Siendo Bret Hart Contra Yokozuna En Wrestlemania 9 y 10 Recordemos que en el 9 En la página de WWE Lo considera como main event También es Bret Hart Contra Yokozuna En Wrestlemania 28 y 29 La lucha de The Rock Contra John Cena Y en Wrestlemania 39 y 40 En las noches 2 Cody Rhodes Contra Roman Reigns También 3 son los main events Que fueron combates en parejas El main event del primer Wrestlemania Que comentamos con Hulk Hogan y Mr. T Contra Roddy Piper Y Paul Ondorff Sami Zayn y Kevin Owens Frente a los usos En Wrestlemania 39 Noche 1 Y The Rock y Roman Reigns Frente a Cody Rhodes Y Seth Rollins En Wrestlemania 40 Noche 1 4 No se me ocurrió nada Para el número 4 Pero Randy Orton y Edge Que fueron equipo Como Rated R KO Comparten haber estado En el main event De Wrestlemania 2 veces La primera de Edge En Wrestlemania 24 Y la de Randy En Wrestlemania 25 Un año después Luego ambos En una triple amenaza Randy en Wrestlemania 30 Y Edge en Wrestlemania 37 Noche 2 Curiosamente Ambos han perdido Las dos veces Que estelarizaron Wrestlemania Y 5 Las luchadoras femeninas Que han sido main eventos En Wrestlemania Ronda Rousey Becky Lynch Y Charlotte Flair En Wrestlemania 35 Y Sasha Banks Con Bianca Belair En Wrestlemania 37 Noche 1 Ahora si Vámonos Con la persona Que tiene más main events En Wrestlemania Ya lo saben Él es Roman Reigns Roman El ex miembro De The Shield Y la persona Con el reinado Más largo Como campeón En la época moderna Tuvo su primer main event En Wrestlemania 31 Inicialmente Era uno contra uno Contra Brock Lesnar Pero Seth Rollins Canjeaba su Money in the Bank En media lucha Ganando la triple amenaza Que se creó Y el último main event Al momento Perdiendo el campeonato Indiscutido de la WWE Frente a Cody Rhodes En Wrestlemania 40 Noche 2 Perdió también El main event De Wrestlemania 34 Frente a Brock Lesnar Ganando sus demás main event Estos en Wrestlemania 32 Frente a Triple H Wrestlemania 33 Frente a The Undertaker Wrestlemania 37 Noche 2 Frente a Edge Y Daniel Bryan Wrestlemania 38 Noche 2 Frente a Brock Lesnar Wrestlemania 39 Noche 2 Frente a Cody Rhodes Y Wrestlemania 40 Noche 1 Junto a The Rock Frente a Cody Rhodes Y Seth Rollins Vaya Estos fueron muchos main events Y después de ver Todos estos luchadores Con tantos main events Y todos estos resultados Cuéntame para ti Que luchador ha dado Los mejores main events De Wrestlemania Incluso puede que No esté en el listado Y solo tenga uno